Hola mundistas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy les traigo un super wrap up colectivo que va a abarcar los libros que leí desde febrero hasta mayo el viernes voy a subir un video que no tiene nada que ver así nos distraemos un poco del asunto y el martes de la semana que viene voy a tratar de subir el wrap up de los libros que leí en junio y julio así ya nos ponemos al día de una buena vez el primer libro del que voy a hablarles se convirtió así de rápido en uno de mis favoritos de este año estoy hablando de Una corte de rosas y espinas por Sarah J. Maas este es un retelling de La bella y la bestia que está excelentemente bien escrito es verdad que la autora se toma su tiempo para contarnos las cosas ella es muy muy descriptiva, toda la trama se desarrolla de forma bastante bastante pausada pero no por eso aburrida o lenta es una novela que la gente ama u odia a mi me encantó, los personajes están increíblemente bien construidos incluso los que me caían mal, me gustaban o sea, me fascinó eso sí, el final es una cosa de no creerse lo terminé y fue como, oh por dios, donde está mi segunda parte es increíble porque se notan los detalles de La bella y la bestia pero la autora le da un giro completamente nuevo que lo hace un libro imprescindible el siguiente libro que leí es Ojos por Luis Sachar puede ser que conozcan este libro porque se da en muchos colegios y además hay una película que nunca vi pero sé que existe así que es muy probable que lo conozcan es sobre un chico al que acusan de robar algo que en realidad no robó y le dan dos opciones ir a una especie de reformatorio o ir al campamento Lago Verde él es un chico pobre, nunca estuvo de campamento y bueno, ya sabemos lo que eligió, ¿no? cuando leí Ojos estaba pasando por un ring slam impresionante y aún así me lo terminé en un solo día es una historia muy sencilla y dinámica que tiene un mensaje muy muy bonito al final aparte me gusta porque se van entrelazando dos historias diferentes una del pasado y una del presente que parece que no tienen ningún tipo de relación pero llega un momento en la trama en la que se juntan y vos decís, oh por dios, ahora todo tiene sentido ese es un detalle que la verdad a mí me encantó es un libro que si bien no es lo mejor que leí en el mundo la verdad es que no me arrepiento para nada haberlo leído y se los recomiendo un montón es para todas las edades y realmente vale la pena el siguiente libro que tengo para mostrarles es Cuando te fuiste por Emery Lord este es otro libro que me leí en un solo día y tiene reseña en el canal para verla ahí les digo de qué se trata y bien bien qué me pareció muchísimo más desarrollado de lo que podría haber sido en este video se los voy a dejar por ahí arriba como les dije al principio con el siguiente libro pasa lo mismo que con el anterior tienen la reseña en el canal y estoy hablando de 3 por Ted Decker que es un thriller que está increíblemente bien hecho estuve súper enganchada mientras lo leía pero si quieren saber bien de qué se trata y lo que me pareció de forma muchísimo más completa tienen el video acá arriba el próximo libro me lo leí unas 20 veces desde que lo tuve en mis manos estoy hablando de La melancólica muerte del chico ostra por Tim Burton que es una recopilación de poemas hechos por él ilustrados también por él que están muy muy buenos no tengo mucho para decir sobre este libro porque los poemas son súper cortitos y yo no entiendo mucho de esto como para poder criticarlo lo adquirí porque amo con locura a Tim Burton me costó un montón conseguirlo como les dije en el book haul en el que lo muestro por primera vez pero me encantó es un libro que puedes releer 1500 veces si les gusta este director y pueden conseguir el libro háganlo porque no tiene pérdida realmente no tiene pérdida es increíble las historias son como súper tristes y melancólicas pero también muy bonitas y es genial el siguiente libro del que voy a hablarles es Reino de sombras por Sophie Jordan lo que me gusta particularmente de esta autora es que todos sus libros desbordan imaginación y originalidad me encanta y este no es la excepción estamos en un mundo que está a oscuras es un mundo de oscuridad donde solamente creo que hay una media hora o una hora de luz que ni siquiera es luz es media luz es algo muy raro y para colmo la protagonista es ciega lo que le da un plus a todo y lo hace aún más original es una historia muy dinámica con personajes bastante bien construidos Luna me gustó mucho como protagonista me gustaba su personalidad era fuerte, decidida y media badass pero aún así se me hizo un poco insoportable en algunos casos y Fowler que es nuestro chico en cuestión me gustó bastante era misterioso y soberbio pero aún así me gustó tener su punto de vista porque sí, está contado desde ambos puntos de vista y eso me encanta algo que no me terminó de convencer del libro en sí es que Luna, para ser ciega en algunos casos nos describía cosas con perfecto detalle eso además, lo más importante diría yo es que ella es una princesa que todo el mundo cree muerta y tiene que recuperar su trono es muy buen libro la verdad que es muy muy buen libro pero aparte ya deben saber que yo soy bastante fan de Sophie Jordan porque desde chiquita que vengo leyendo sus libros con Firelight y todo eso así que sí el siguiente libro es otro de mis favoritos de este año y estoy hablando de Yo antes de ti por Jojo Moyes esta es otra historia que leí súper súper rápido en dos días ya la había terminado es que me enamoré de estos personajes con locura amé completamente a Luisa me enamoré completamente de Will quería que llegaran sus encuentros quería que llegaran las partes en las que estaban juntos disfrutaba las partes en las que Luisa nos contaba lo que pasaba con su familia disfrutaba las partes en las que ellos estaban juntos disfrutaba de Luisa armando un montón de viajes locos para hacer con Will disfruté de cada página y es que en este momento me pongo súper fan girl porque amé con locura este libro lo leí dos veces casi seguidas porque es maravilloso ok si no leyeron yo antes de ti tienen que hacerlo porque si bien es como bastante trágico porque él está en silla de ruedas y tiene así como un deseo bastante horrible no lo voy a decir para que no sea un spoiler si bien es así no es una historia trágica es una historia muy bonita es una historia dinámica es una historia de amor es una historia preciosa está escrito de una forma hermosa la verdad es que la forma de escribir de Jojo me encantó y toda la trama es preciosa y el epílogo es hermoso y a pesar de que no lloré casi nada lo disfruté un montón y lo súper sentí porque llegué a conocer estos personajes llegué a querer a estos personajes hace mucho que no quería a los personajes de un libro ok y llegué a encariñarme tanto con ellos creo que esta es como la parte del wrap up más fangirl que va a haber en este video pero es que amo con locura este libro tienen que leerlo porque es maravilloso la verdad es que no tenía ganas de leer yo después de ti que es la segunda parte o algo así porque dicen que no nombran tanto de los personajes de este libro y es como que se centra más en Luisa y en lo que pasó después y todo así yo la verdad es que hubiera preferido que saliera este mismo libro desde el punto de vista de Will a pesar de que sería como para sacar plata ¿no? y todo bueno el segundo libro también es medio para sacar plata o por pedido de los fans no lo sé pero me hubiera interesado más tener el punto de vista de Will que volver a leer otro libro con Luisa aún así me encantó y se lo súper súper recomiendo a continuación tenemos Nocte por Corny Cole que es la primera parte de una trilogía de este libro estaba hablando todo el mundo y a todo el mundo le encantaban mis expectativas por las nubes todo el mundo diciendo no van a poder creer el final no me lo esperaba para nada bla 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 yo súper emocionada voy lo empiezo a leer me aburro a un punto exagerado y en la página 70 lo abandono lo abandono completamente y un par de meses después lo vuelvo a agarrar lo retomo y ese mismo día me lo terminé si bien el libro al final me terminó gustando tengo muchos problemas con él el primero es que si sacamos todo el romance innecesario que tiene nos quedaría una historia la mitad extensa que esta la segunda es que mi personaje favorito es Finn porque este libro está narrado desde dos puntos de vista el de Kala que es nuestra chica protagonista y el de Finn que es su hermano que supuestamente está loco o esquizofrénico ahora no me acuerdo bien bueno Finn me encantaba me encantaba su punto de vista el problema era que sus capítulos podían llegar a ser de media carilla y después teníamos uno de Kala en el que nos contaba como estaba loca por el vecino unas 20 o 30 páginas directamente no carillas páginas hojas no sé como se dice entienden mi problema lo entienden y estoy en conflicto sobre todo porque hay un montón de cosas que no me terminaron de convencer un montón de cosas que no me gustaban detalles que la verdad es que no me terminaron de cerrar y me ponían un poco nerviosa porque la protagonista era una tarada que no se daba cuenta de que eso era raro en fin ya saben problemas típicos del lector cuando lee un protagonista idiota si bueno esas cosas que no me terminaban de gustar al avanzar el libro van teniendo sentido como que al final todo se conecta y tiene sentido y vos terminás quedándote así de aaaah ok ahora si pero el tema es que me costó tanto avanzar esa primera mitad que ya que tenga sentido al final no hace que el libro después me termine de gustar o que me termine gustando lo que había leído al principio espero que se entienda lo que quiero decir ok se me hubieran dado más pistas o lo que sea por ahí si por ahí si porque yo digo ok esto por ahí tiene explicación pero parecía que no iba a tener ningún tipo de explicación y por eso no me terminó de gustar la primera mitad del libro además todo el mundo estaba hablando de el plot twist como oh por dios el mejor plot twist de la historia no me esperaba el final ni por casualidad a mi no me sorprendió para nada pero para nada ya me lo super veía venir pero bueno son cosas que pasan el libro se lee super rápido como les digo las primeras 70 páginas lo tuve que abandonar pero cuando lo retomé me lo terminé de un día así que el libro se lee super rápido aunque debo admitir que estaba tan desesperada por terminarlo no porque estuviera super enganchada sino porque quería saber si mi hipótesis era correcta porque yo tenía como una supersuposición para el final y al final tuve razón en fin aparte lo peor de todo es que yo pensaba que era autoconclusivo y cuando lo terminé quedó todo a medias me quedé como what? y si voy a seguir con la trilogía pero solo para ver cómo va a seguir esto es algo bastante contradictorio lo mío lo sé si le llama la atención denle una oportunidad o si no no de los siguientes voy a hablar muy muy poquito porque si me siguen hace bastante ya deben tener la cabeza un poco quemada con esto pero me releí los primeros dos tomos de Sandman que son Preludios y Nocturnos y La Casa de Muñecas increíbles de vuelta los amé con locura como la primera vez que los leí son maravillosos tienen que leer Sandman el protagonista es Morfeo es genial porque hay un grupo de inmortales que son Sueño Deseo así ¿no? o sea Morfeo Sueño si se entiende lo que quiero decir no importa bien leanlos porque son maravillosos creo que soy una de las pocas personas que prefiere Preludios y Nocturnos antes de La Casa de Muñecas la mayoría de las personas prefiere el segundo tomo o el primero porque el primero en realidad sería como una precuela yo me entiendo ¿ok? tienen que leerlos realmente porque son geniales la historia es súper completa hay cosas muy horribles hay cosas muy geniales hay partes que te dan toda la cosita del mundo y que te cuesta leer porque estás así como no Dios qué mente sádica y horrible hizo esto Neil Gaiman la respuesta es Neil Gaiman hablando de Neil Gaiman también leí Neverwhere escrito por él obviamente que es una de sus novelas para adultos o sea no son juveniles cuando digo novelas para adultos no me estoy refiriendo a nada extraño ¿ok? que trata sobre un hombre que ayuda a una chica muy extraña en la calle y de repente parece que nadie puede verlo o no lo notan directamente y descubre que hay un Londres debajo de Londres que es el Londres de abajo es una historia que está muy bien hecha muy muy bien hecha aparte de como una crítica social detrás de todo lo que hace Gaiman en este libro que está muy bien planteada y muy bien desarrollada es un libro que si bien no se hace dinámico porque no es para nada para nada dinámico no es que lo terminas en dos días sino que es como que tenés que tener que tenés que tener ganas de sentarte a leerlo si bien pasa eso está muy bueno me gusta mucho como escribe este autor tanto cuando hace libros infantiles como cuando hace juveniles o adultos y lo recomiendo bastante no es mi libro favorito de él pero sí está muy muy bueno y esta nueva edición la verdad es que me encanta ahora tengo que leer American Gods para ponerme al día con sus libros ya falta poco y terminamos el siguiente libro es Hasta la última palabra de Tamara Ireland Stone de esta autora ya había leído El tiempo entre nosotros que me había gustado pero hasta por ahí no más quería ver qué onda con este libro y la verdad es que me fascinó demasiado no le tenía tanta fe pero terminó encantándome completamente los personajes son geniales la trama es increíble y al final no me lo esperaba ni por casualidad es un libro muy bien escrito la protagonista tiene TOC y está en un grupo de amigas que son como las populares son como súper mejores amigas desde el jardín de niños y es como que siguen juntas por compromiso en realidad porque la gente espera verlas juntas pero ella ya no se siente tan parte del grupo se nota las falsedades dentro de ese grupo y decide apartarse y conoce a otra chica que la lleva a un lugar llamado El Rincón de los Poetas donde se juntan un montón de chicos a compartir poemas y ella se siente parte de ese grupo por primera vez en su vida y como que eso la ayuda a lidiar un poco con su TOC y así se va desarrollando la historia hasta que pasan cosas muy raras y al final termina pasando algo que me sorprendió muchísimo pero la verdad es que el libro me encantó está escrito de una forma súper súper buena y dinámica sobre todo es muy dinámico pero con dinámico no quiero decir que se dejen de lado descripciones o que la historia sea como solamente un conjunto de acciones y que no se tenga en cuenta como la parte más narrada no nada que ver sino que tiene un equilibrio perfecto entre diálogos cosas que están pasando y descripciones me encantó tienen que leerlo porque realmente es un libro muy muy bueno del que no mucha gente habla el anteúltimo libro que tengo para mostrarles es Sensatez y Sentimientos por Jane Austen saben que de las autoras clásicas románticas es mi favorita tengo todos sus libros menos Lady Susan que tengo que conseguir con desesperación y a pesar de que como les dije los tengo todos todavía me falta leer alguno de los libros de la autora pero apenas terminé Sensatez y Sentimientos se catapultó a mi favorito dentro de sus libros porque es maravilloso me encantó demasiado 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 las dos hermanas que son Eleanor y Marianne me fascinaron las dos por razones diferentes yo soy más como Eleanor que representa la sensatez a la cual le desesperaba Marianne por ser tan tan sentimental y después cuando vas avanzando te das cuenta de que ambas tienen un poquito de la otra es como que ninguna persona es blanco o negro sino que todos somos una escala de grises y me encantó como representó eso el autor en esta historia como evolucionan las dos hermanas como son todas las relaciones del libro como Marianne se enamora a primera vista y como Eleanor es como más cerrada eso como que no entiende el comportamiento de su hermana me encantó sé que me estoy contradiciendo un poco bueno no contradiciendo sino como que me estoy trabando a la hora de hablar de esto pero me cuesta mucho ordenar mis pensamientos sobre algunos libros en particular este sobre todo todavía no publiqué la resenia en el blog pero cuando lo haga seguramente va a tener muchísimo más sentido que lo que dije en este video tienen que leerlo se lee súper rápido es una lectura que si bien está escrito o sea es una lectura dinámica si bien está escrito con un lenguaje un poquito más complicado o un lenguaje que nosotros no utilizamos a menudo porque también tengo en cuenta que fue escrito en el 1800 por ahí así que sí eso no hay mucho más para decir y el último libro que tengo para mostrarles es el que más tiempo tardé en leer de todos los que vieron en este video y estoy hablando de El héroe perdido por Rick Riordan había terminado la saga original de Percy Jackson y la había amado con locura una de mis sagas favoritas y dije vamos a seguir con la segunda saga del autor que todo el mundo dice que es muchísimo mejor que Percy Jackson bien lo empecé a leer llegué a la página doscientos y pico y lo tuve que abandonar hace como un año porque se me estaba haciendo súper aburrido súper denso es que estaba extrañando los personajes de la saga original tengamos en cuenta que yo la terminé y empecé a leer estos libros y echaba en falta a Percy echaba en falta a Annabeth a Grover los extrañaba con locura y eso es como que le perjudicó a este libro por lo menos ante mis ojos lo tuve que dejar en fin me costó demasiado acostumbrarme a estos personajes a estos nuevos personajes no llegué a quererlos lamentablemente por suerte en la segunda parte ya vuelve a narrar Percy lo que me pone muy muy contenta pero sí me pasó eso no logré encariñarme con los personajes pero la historia en sí estaba muy buena me sigue gustando como escribe Riordan me sigue gustando como trae los mitos a la actualidad es una historia cargada de acción de emoción muy dinámica los personajes aunque a mí no me gustaron están muy bien escritos y de los tres la verdad es que al que prefiero es a Leo espero que en las siguientes partes llegue a engancharme realmente porque tengo la saga completa me la compré entera pensando que me iba a encantar y ya tuve problemas para leer estos libros si después mejora me lo dicen en los comentarios por favor porque no quiero abandonar la saga la verdad es que quiero que me guste y eso fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado mucho si es así no olviden darle like comentarlo y si no lo hicieron suscribirse realmente espero que este video no haya quedado tan largo como creo que quedó ahora que todavía no lo edité ni nada no tengo ni idea de cuánto dura este video pero en fin ya falta poco para sacarnos de encima los wrap ups la semana que viene recuerden que se viene el de junio y julio y este viernes tengo ganas de hacer un tag si tienen alguna sugerencia me la pueden dejar en los comentarios y eso mundista es un beso enorme y recuerden pasar por mi vlog para ver las reseñas de estos libros o por mi goodreads para saber lo que fui leyendo durante el año un beso enorme a todos nos vemos este viernes bye